mis saludos amigos hoy como siempre vamos a trazar un pequeño grabando acá vamos a tratar de centrar la pantalla para que se vea ok entonces vamos a realizar una vamos a realizar una figura humana y vamos a imaginarnos una figura humana por supuesto que no habiendo modelo habrá unas imprecisiones desde el punto de vista anatómico la a ver ok 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 por supuesto que en los en los reglamentos de youtube dice que no desnudos bueno vamos a ponerle ropa para que yo soy especialista en desnudos pero en este caso pues para evitar restricciones estamos poniéndole insinuando ropa entonces entonces ah 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 vamos a ah generarle un ambiente acá de ah 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 ¡Gracias! Bien, entonces vamos a ver qué tal se ve la pantalla aquí. Bueno, en este momento no puedo accionar para que el dibujo se vea frontalmente, pero este... Este dibujo tiene unas características de cómics, porque es una de las tendencias mías. Ok muchachos, nos vemos en el próximo video. Aquí tenemos entonces un dibujo, será hasta una próxima ocasión. Recuerden que aquí no hay modelo, aquí es pura imaginación porque vendrán otros modelos, vendrán otros dibujos que sí los realizaré con modelo. Bueno, entonces felicidades, gracias por llegar hasta aquí, acompañarme y bueno en lo sucesivo estaremos haciendo, realizando mucho más videos. Gracias, felicidades. Gracias.